¡Suscríbete al canal! Preguntanos un poco de esta obra, ¿cómo fue que seleccionaron estas obras que coinciden en cuanto a la temática de Julio Chávez para llevar a las tablas lo que conocemos como Apuesta de Mujeres? Bien, en el verano Alejandra Campa, que es la directora, me comenta que tiene esta idea de llevar a escena tres obras cortas, inéditas de él, y me convoca a mí para poder llevar a las escenas, y ahí comenzó la búsqueda de las otras actrices, y bueno, y esta propuesta que encierra tres temáticas diferentes, femeninas. Las tres obras uno las va a ver al mismo tiempo en realidad, o sea, es una... Claro, que son, está El Hace en la Manga, arranca con esa, con la obra... Bueno, no, está dentro de las tres, El Hace en la Manga, La Bruta Espera, y Los Amores de Agueda... De Agueda, sí, de Agueda. Tres historias, ¿qué tienen en común? Que, bueno, somos todas mujeres las actrices, en común, bueno, tienen, más allá, ¿no?, de la dramaturgia de Julio Chávez, y estéticas, y bueno, y una estética muy uniforme, sino que son historias que atraviesan este mundo femenino, ¿no?, la amistad, la maternidad y el amor, ¿no?, desde la visión más femenina. Claro, sí. O sea, a ver, hay, contanos un poco para acercarnos más, ¿cómo es la trama de cada una de estas obras? Sí, a Alejandra le gusta decir que es una propuesta mediática, porque tal vez encierra un poco esta sensación en la que vivimos todos, en la que estamos, mirando la TV, contestando un mensaje de texto y mirando un video en YouTube. Entonces, como realizando todas esas actividades al mismo tiempo. Bueno, esta propuesta teatral es un poco eso, o sea, es ver tres obras al mismo tiempo, tratando, ¿no?, de utilizar, bueno, lo sonoro y la iluminación favorablemente para eso. Yo te iba a decir que conozco gente que ha ido mejor que está, muy bueno eso. Muchas gracias. Y que aparte, sí, y que aparte hay un laburo, porque aparte es como que mientras van pasando, también hay una cosa de estática, ¿no? Sí, sí. Está muy bien, está muy bien hecha, mismo que está muy buena. Bueno, muchísimas gracias. Y son seis actrices las que están en escena, ¿no? Bueno, Natalia Salazar, que está con nosotros, está Mati Bianchi, Laura Falena, Genoveva Monardes, Nuris Pampiglione, y Belén López Medina. Sí. Y bueno, la dirección y puesta en escena de Alejandra Campá, una muy buena directora de la ciudad. ¿Cómo está compuesta, cómo está compuesto el escenario? El escenario son, es como un fragmento de la realidad que las atraviesa a cada una de estas historias, ¿no? Es simplemente, la escenografía es un pequeño fragmento de esa realidad de cada una. Esa fue la visión de Alejandra al momento de plantear la escenografía. Y, bueno, Fernando Burgos, que es nuestro iluminador, hizo un trabajo también muy, muy interesante al momento, bueno, de cómo coordinar que esto se luzca más, ¿no? Estos espacios, este pequeño fragmento. No te quiero contar más porque es interesante que vayas a verlo, ¿eh? No, claro, claro. Pero es pelargo a hablar y cuento, lo peor. Esa es la idea, por eso te digo. No, pero recién como me decías el celular, ¿me acordás? Porque, no sé, no tiene nada que ver. Pero ayer venía caminando y veo dos chicas, vienen caminando por la calle y escribiendo mensajes en el celular. Las dos atentas al celular, pero caminando. Y en un momento se choca las dos y se golpean la cabeza, o sea, de cabeza se chocan directamente. Y dicen, ¡ay! ¿Por qué no ves por dónde caminás? Y la otra dice, ¿por qué no ves vos por dónde caminás? Y se van a agarrar de la cabeza. Una escena central. El síndrome. Claro, claro. Dije, lo mismo, esta es una escena para un guión. Es el síndrome del celular que te deja estupendo pacto. Bueno, ese fragmento, es como eso, es ver ese fragmento. Muchas veces, si vos estás sentado en un café y ves cómo van sucediendo escenas... Yo sabía cómo hacer para contener la risa. Tal cual. A veces vos ves que van sucediendo escenas de otras personas, vos decís, esto es una obra de teatro. Bueno, un poco es eso. O sea, es ver... También son historias un poco tragicómicas, ¿no? Y atravesadas por el humor de Julio Chávez, que es bastante particular. Es muy divertido y un poco, yo lo considero como delirante por momentos. A mí me gusta esto que inventa palabras, por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Es muy gracioso. Hay uno de los personajes que menciona, le dice a la otra que es una traicionadora. Traicionadora. Es traicionadora, entonces, y está muy bien abordado, ¿no? También este traicionadora, así como todo el discurso que plantea. Pero, básicamente, la propuesta es una propuesta para todo público. La puede disfrutar desde una persona adolescente hasta una persona de 90 años. Es un texto... Son textos muy simples de abordar también. Pero también muy complejos, por las cosas que abordan. Sí, 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 sí. Porque lo abordan también desde un lugar tragicómico. La maternidad, la amistad y el amor. ¿Quién nunca se habrá sentido enamorado y tal vez desilusionado a la vez? O también una amistad que te deja también como ticleando desilusionada. Y bueno, y en la maternidad que es todo un tema, ¿no? Así que... Esta obra que se llama Apuesta de Mujeres, son, la recordamos, ¿no? Tres historias teatrales, escrita por Julio Chávez, está entre ellas El Hace en la Manga, La Bruta, Espera y Los Amores de Aida. Dirección de Alejandra Campá. La pueden ir a ver Apuesta de Mujeres todos los domingos de octubre a las 8 y media de la noche. Se mantiene todos los domingos en el Cultural de Abajo, San Lorenzo y Entre Ríos. ¿Hasta cuándo se mantiene esto? Sigue octubre y hay noviembre también. Y hay noviembre. Y hay una opción para comprar las entradas que es Music Shop. Si las compran en Music Shop, tienen un descuento. Y si no, la pueden comprar directamente en la sala unos minutos antes. ¿Telefónica hay? Sí, hay, justo, mirá, acá están los números. Pueden hacer una reserva, 156-909-318 o también al 153-674-201. Y si no llamen a Conexión Cultura, que acá también sorteamos dos entradas, si nos llamás al 424, te tiré tantos números y ya no te quedó ninguno. Te dejo este, 424-2769. Sorteamos dos entradas para que este domingo vayas a ver Apuesta de Mujeres a las 8 y media en el Cultural de Abajo, San Lorenzo y Entre Ríos. Bueno, gracias Natalia. Gracias a ustedes, están todos invitados, saben que pueden ir a disfrutar de la dramaturgia. Y de este fin de largo que podemos aprovechar, el lunes la gente, este lunes no se trabaja, así que... Del buen teatro rosarino, ¿no? Disfrutemos del buen teatro rosarino, ¿no? Como dicen algunos que no hay teatro rosarino. ¿Cómo que no? Ah, sí, nos hemos encontrado con cada personaje en la vida. Sí, sí, sí. Es así. Muchas gracias Natalia, vamos a estar yendo a ver esta obra el domingo. Y seguimos en esto que es Conexión Cultura. Conexión Cultura.